¡Hola mis amigos! Sean todos bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo un video, pero qué video. Señores, la Fiscal General está celebrando su 25 aniversario en el Ministerio. 25 años ininterrumpidos en el Ministerio de la Homosensualidad. Dicho por ella misma, no me lo invento yo. Te traigo todos los detalles, pero antes producción, tírame la intro. Suscríbete a La Mami, TV Show, el mejor canal, sin comparación, parando la música y chismes. Tú lo sabes, la verdad sin censuras, aquí se escucha que en La Mami TV. La fiesta está que arde, noticias candentes, no hay nada que se aguarde. De La Mami a Miami, el rumor se desplaza. Suscríbete y únete a esta gran casa. Y como lo prometido es deuda, aquí está. Por supuesto, mi amor, que te pongo en contexto. La Fiscal General en una súper que divertida directa, pues cantando y todo eso, nos enseña la foto de quien haya sido su primer amor. La primera persona con la que ella mantuvo relaciones sentimentales, que está cumpliendo casualmente 25 años de aquel hermoso e inolvidable día. Te traigo todo, caballero, esta directa está buena. Si eres amante de este tipo de directa, puedes quedarte. Aquí no hay violencia extrema, pero está caliente, caliente, caliente. Como ya sé que te suscribiste, me dejaste tu like, tu comentario y me compartiste para que nuestro canal esté en movimiento. ¡Comenzamos! Oh Dios, es un ángel que habita en mi corazón para no pecar contra ti. Señor, yo lo aguantaré con más y más. Y el Señor echó a la mano los carros del faraón. Y alabanzaré, 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 alabanzaré para el Señor. Porque sin Dios no hay nada. Y si no empezamos con Dios, dice que cosa no se pone bonita. Con Dios, todo con Dios. Si vamos a hacer unos chícharos, ya amamos a Dios. Si vamos a hacer unos gafanzos, ya amamos al Señor. Oye, si vamos a hacer un potaje, yo llamo a Dios. Yo llamo a Dios. Yo llamo a Dios. Hace 25 años hoy me partieron. Me llamó el que me lo partió. En España. Por cámara. Y me dijo, ¿tú te acuerdas? En septiembre, la escuela aquí allá. No jodas si lo publiqué. Está publicado. Me llamó de Málaga, mi vida. Su hija mayor se llama Victoria Federica. Federica por la madre. Y Victoria Bormé. El hombre tiene tatuado mi nombre en el muro dentro de una garra de un tigre. Y le dice a esta mujer que fue su primer hijo que falleció. Le pusieron el nombre. Es hace hoy 25 years ago. 25 years ago. Que ese niño me partió. Y llamé a mi mamá. Y le dije, mami, ¿tú sabes que un día como hoy este niño me partió? Y me dijo, ay, viritico, pero. Tú tienes que, oye, me controlaste que yo soy tu mamá. Yo no soy un maldito de esos que hablar contigo. Digo, ay, mamá. Dice, ay, ¿tú te acuerdas cómo ese niño lloraba por ti? Lloraba por mí. Ese blanco se dio un encarnal conmigo, papo. Fíjate tú que todavía hoy está enamorado. Victoria Federica, mira a tu padrino. Victoria Federica tan barcelonesa. ¡Oh! ¡Hostia, padrino! Digo, ay, mi niña. Y él mirándome. Él y yo nada más sabemos lo que está pasando. Su esposa. ¡Compadre! Digo, ay, mima española a ella. ¡Oh! 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 De la más chiquita. Ismaida. Se llama, por... Yo hoy estuve hablando yo para Málaga en cuanto me levanté. El primerito que hablé fue con Tato. Que abriendo los ojos, él. El muerto... Nos despertamos en el mismo momento. La telepatía, papo. Eso es amor. Y después me llamó él. ¡No me interesa! ¡Bloqueame a este tipo, men! Lo bloqueo yo. ¡Eso no me interesa! El Bombi usa Versace y yo uso Hermes. Y la que tiene gancho y el millonario es ella. No me interesa ni a ti tampoco te debiste esa, por eso te vas de aquí. Digo, la chancleta de Walmart esa recién llegado. Caballeros, vengan aquí a meterse en mi talla como voy a bloquear a todo el mundo. ¡Hala de lo que a mí me interesa, que este es mi espacio! O a mí... Oye, eso... Como si eso fuera una cosa... A mí un papillo me han metido una galleta. Los atrevidos, los gangan, los vanguardas. Me han dicho de jala, no te voy a... Y me han metido una galleta. Y me han jalado por los pelos. Eso pasa en todos los matrimonios. Hay quien nunca más le ha levantado la mano. Jamás, no ha hecho falta. Además, eso no hace falta. A ver si me le digo a los tipos. Este que me partió hace 25 años. Ahí está. Mira. Oye, yo no miento. Ya le han salido sus canas. Este tiene una pila de años ahí donde tú lo ves. O para que te vas a ir para la... Aquí, ¿ok? No te hagas la productora ni la cristiana. Esta foto la puso la fiscal general en el live. Esto no me lo inventé yo ni lo busqué. Es la foto del hombre. Y la fiscal arriba es una videollamada por WhatsApp. Señores, déjame tu like. Compárteme, por favor, para que apoyes el contenido. Y te invito a que me sigas en mi canal secundario. La mami me lo contó. Que te voy a dejar el enlace directo aquí en la descripción de este video. Y fijado en el primer comentario. Todavía no he subido el primer video oficial que se va a quedar en esa página. Que es del contenido realmente que quiero hacer. Tengo dos videos que son para cuando las personas entren a la página no la vean vacía. Así que por favor, ve apoyándome ahí. Que el contenido que voy a estar subiendo en la mami me lo contó. Te va a encantar. Porque es una cosa completamente diferente. Y es una cosa que al menos en la comunidad cubana por ahora nadie lo está haciendo. Tienes a la ley ni la que me maneja el show. Que aquí la que sabe de lo que tiene que hablar soy yo. Esa es en primera. En segunda, si no te cuadras te vas. Seguimos. La gente está a falta de atención. Por eso compran Lamborghini, Diamante y todo. Con tal de tenerle a alguien ahí, aunque sea para que las marchate. Y le pegue los tacos con un maldito como yo. Que se aprovecha. Ya se me da acá. Yo vi ya en Cholakini, Oroiña. Oro, Oroiña Tacua. Cuidado. Oroiña Tacua. Que yo tengo Oroiña, cojones. Llevan 40 años en este país. Y viven al recortado plan de la madre. No tienen un salino. No tienen nadie que los abrace. No tienen nada. Va que hacer marihuana. Nunca nadie lo haya llamado. Para decirle, oye, que vola a dar. Y ese pelo verde. Todavía no te has cambiado el color. Te veo por la red, cabrón. Oíste, te veo por la red. Y me gusta lo que hace. Tú eres muy inteligente. Siempre, ese niño. Digo, y que vola a dar. Dice, no. Él fuma mucha marihuana. Más que yo. Desde el chamajito. Bueno, él vendía marihuana con 15 años. A ver. En el... Él es dueño de un restaurante. En España. En Málaga. Empezó fregando. Empezó fregando cardero y plato en la cocina. Y este tipo ahí. En el turno de por la noche. De 5 de la tarde a 2 de la mañana. Había llegado a España. Hace 20 años que está en Málaga. Bueno, estuvo en Madrid. Y después fue a Barcelona. Y lleva 10 años en Málaga. Este tipo... Vaya, yo te digo a ti que él le dio p*** a veces. Porque ese blanco tiene un toalete. Disbaracomo y un barra. ¡Oh! Por eso yo... Con cosas picutas. Y al del este. Y esas cosas. No, no. No se me da el pataquín. Porque yo empecé... Con otro mayor. No, no, no. Se pide a la derecha. Me dijo, ¿te acuerdas? ¿Hoy no es día de la carrera del cobre? Y yo le dije sí. Y me dio otra cuenta. Que empezó la escuela. Y ya nosotros veníamos... En la roncanzura. En el chupadito. Digo, oye, estoy a caballer a montar. Estoy aquí en el trabajo. Sí, porque él me ha llamado para tirarme. Sí. Él me ha llamado a mí. Y no le puedo decir que no, chica. Hay veces... Te he dicho, oye... Hay veces estoy en la calle y no puedo. Pero cuando es... Me dice, te llamé para tirar. ¡Oh! Me dio mucha suerte para los tíos. Todo lo que he querido... Me lo he metido en el coño, tío. Joder. Todo lo que he querido... Me lo he metido en el coño. Coño, eso entra el puro de él. Dice, mira, mi papá está de visita aquí. Se me lo pidió decirte. ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Pipo, coño, pipo! ¡Oye, qué viejo te has puesto! Digo, ay, Pipo, no me hagas eso. Si tú estás igualito. Oye, mami. Porque Pipo siempre nos apoyó. La madre de él. ¡Pipo es loco! Pipo gozó. Pipo trabajaba en la seguridad del Estado. Pipo era pincho de la seguridad. Y Pipo siempre le dijo a él. Tú eres mi hijo. Él tiene una hermana de Pipo. Y un hermano con mima. Pipo vive en Miami. Pipo es un gozador. Pipo tiene cientos y pico de años. Y está ahí con la mujer en España. Con una pepilla. Y él tiene aquí en Miami. Vaya, no una pepilla de 30 ni de 40. Pero para Pipo. Una mujer de 54 años. Sí, Pipo tiene cientos y pico de años. Bueno, si Pipo estuvo al puzgo viejo. Cartuchazo. Y si hay visto, no se me olvide de decirte. Aquí está Pipo que vino a pasarse las vacaciones. ¡Pipo, Pipo! Dice, coño, negro. Que viejo te has puesto. Ay, Pipo, no me hagas eso. Pipo, si tú estás igualito. Y hay muerto la risa. Y Pipo no cambia. Dice, aquí está. Este es tu yunta. Este es tu amigo. ¿Verdad? Cuando ustedes llegan niños. Claro, Pipo es un hombre. Pipo no va a decirle. Este es bubarrón tuyo, querido mío. Su abuela, la mamá de Pipo. ¡Oh! Marihuanera vieja y borracha. La infunta Berta. Quis vaya, abuela Berta. Su espíritu me acompaña. Abuela Berta tomaba hasta el corte 90 con agüecoco. Que yo preparaba unos sabos para la tomadora. Y abuela Berta ya blanca, blanca gallega. Es la que le dio los papeles a esa gente en Pipa España. Nada, yo estudiaba, que aquí, que aquí, que aquí un buen día dije. Ah, contendió una, yo, ah, espérate. Yo siempre he sido cabaretera. Yo siempre he sido socialite. Pero yo siempre he trabajado. Nadie sabe el sacrificio que yo hacía. Seguí en punto, paradita. La ropa preparada, lo que me iba a poner ya para mañana. A las 6 me levantaba, me lavaba la boca, la caca. No comía nada porque en el trabajo hay que bañarse para entrar. Y después el baño es desayuno automático. Me iba en ayunas. Bam, 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 bam. Me vestía, perfumes, qué sé yo. Caminaba a dos cuadras, me pagaba y venía un transporte a recogerme. A las 6 de 6. Bueno, antes que llegue el transporte a recoger a la Fisca General, quiero recomendarte el canal de, se llama Dani Vidal, Doctora de Patria, Vida y Libertad. El contenido específico de este canal es para las personas que estudian medicina y quieren saber cómo homologar subtítulos y viven fuera de Cuba y esas cosas. Pues en el canal de Dani Vidal puedes encontrar toda la información, mi amor. Esto no es una colaboración de pago ni nada de eso. Dani Vidal posiblemente esté comentando aquí abajo en el chat en directo y por qué no apoyarla. A lo mejor tú no estudias medicina, pero conoces a una persona que estudia o estudió o lo necesita y se lo puedes compartir para que también se entere cómo lo puede hacer porque con ella te vas a enterar. Vamos a seguir con la fiscal. Me dio a 6.45. Tenía que estar yo ahí. Todo el mundo nos bajábamos de la guagua. Y todo el mundo a la bola, a la bola marina, tú sabes yo. Con mi toalla en la cabeza. Del lado de acá. Mis te***** pagaditas. Calentadora. Y yo te quedaba la p***. Y yo te dije, bueno, no te acuerdas de mí. Dime, da un besito. Víctor, dame saludarte. Víctor, no te pases. Había otro que se reíte en mi gábito y te hacía así con la mano para que te quedara para tapar por un chupi. Veinte cosas pasaban, pero siempre pasara lo que pasara. Ellos sabían que yo era la jefa. Cuidado. Un día me quise estar con uno. Había un tipo ahí que me gustaba, pero no trabajaba en mi departamento. En mi departamento no trabajaba. Yo estaba haciendo el servicio social y tenía un tutor. El doctor José Ramón Villa Castilla, Castillo, eminentísimo genetista cubano. Imagínate que estudió en Lomonosov cuando la Unión Soviética era la potencia. Su universidad era la única que rivalizaba con Harvard o con Oxford. La universidad de Lomonosov era el brazo mental de Europa completa. Estoy hablando de la Socialistich y Solistinievsky. La Unión Soviética. Y él estudió ahí. Era un hombre que pudo dominar por su psicología frustrada. Porque era pájara, 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 pájara. Bien, pájara. Lo sabía yo. Oh, mío. Pero qué va. Que ya su hija tenía una mujer. Una mujer que le... La mujer era ayuntada a mí y me decía... Gracias a ella, a esa mujer, yo pude hacerme del poder. Y algo habló muy bien. Y él me decía... Un día, tú sabes cómo soy yo, abuelo masoquen, que yo tengo ocho yamaya. Él me dice a mí... Yo era el... 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 Ay, cómo se dice la palabra ahí. En español se me olvidó. Yo era el... La becaria de él. Como Mónica de Whisky con Clinton. Y yo estaba haciendo servicio social. Dos años iba a pasar el entrenamiento. Yo trabajé siete años ahí. Dos años iba a pasar el entrenamiento. Ganando una miseria irrisoria. Eh... Ciento setenta y dos cincuenta a la quincena. Te estoy hablando de cuando los maú-maú. De cuando el vendo fula cambió fula. De que aquí, que allá. Pues sí. Poblo mío. Este hombre se enfermó de cáncer. En el cerebro. Pero... Pero... Lejos de su letargo y... Nunca dejó de enseñarme una fórmula. Como Iba a mí. Oh. Me decía... Víctor, tú serás... Pero vea, tú sabes, abierta como una guarantor de mí. Víctor. Tú sabes, me... ¿Qué tiene esta niña? Eh. No, no me ponga malo. Así que me... Yo decía, os va a pagar. Que hombre, tenía problemas en el cerebro. Y un buen día. En su problema en el cerebro. Hay una raza. Que todo el mundo ama. Que yo me enamoré y le agradezco tanto. Que mientras yo exista en el mundo. No deje de ver. La MB y la S4. Que eso. Eso ya se está extinguiendo. Son unas razas puras del tronco. Casualmente de la Unión Soviética. Porque la MB. Es una... Es una estirpe kazajastana. Y la S4. Es de una estirpe... Eh... Armenia... Armenia... Armenia, no, sí. Armeniana debe ser gentilicio. ¿No? Armenio. No. Armenia. De una raza armenia. Armeniana no existe. ¿Qué pasa, Peñapel? De una raza armenia. Te estoy hablando que los machos. Llegan a pesar. Entre 20 y 24 libras de carne. Armenia. Y las hembras. MB. MS4. 16, 18, 20. Y la... Y ese viejo me dijo... Me paró ahí y me dijo... Él era chiquitico. Como un gallo. Y me dijo... Digo, le dígame, doctor. Dice... Rolly... Está al frente de la MB y la S4. En la 4 y en la 10B y en la vieja. Digo, sí. Me dice... Lo que está haciendo no me gusta. Está robando. Está estudiando descontrolado el peso. Se la voy a quitar a él. Oye, esto... Y te la voy a dar a ti. Y si en dos crianzas... Tu devuelves el estándar a la raza. Yo me voy y te dejo todo esto aquí. ¡Va! Digo, pero a partir de cuándo... Dice, a partir de ahora. Salió para adelante y cogió una campana. Y hizo... Bang, bang, bim, 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 bim. Bam, 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 bam. Y tu ves como empiezan a salir batas verdes. Porque la oficina es en alto. y se baja una lomita o una loma y hay un llano y ahí empieza la experiencia y arriba es el comedor la entrada a la carretera eso está entre las montañas eso es protegido por el Consejo de Estado porque Cuba tiene genéticas de razas que ya no existen en el mundo y ahí las hay y con eso el Ministerio de Agricultura hace unos negocios grandísimos para que tú sepas el pueblo científico, Cuba cuando la Unión Soviética era la Unión Soviética Cuba inteligentemente se llevó muchas genes puros de allá y montó eso donde yo dirigía que de un laboratorio con experiencia y con un servicio de matadero de desecho para los ministerios los comedores, los ministerios el Ministerio del Comercio, la FARC bueno, la FARC no, la FARC tiene lo suyo pero bueno, el Mininque también tiene lo suyo pero se servía y para las embajadas el cuerpo diplomático acreditado en La Habana y el Palacio del Anzobispado que esa gente compraba a 15 centavos el kilogramo de pechuga a 15 centavos cubano pero imagínate tú que eran 50.000, 60.000, 75.000 pechugas en el Balear una máquina que compramos en China cuidado yo di un plantón con ese chino oye de acuellí para oh, lo que yo le puse a ser chino fue pues no, casi yo no sé yo sí me tiene que darme tiempo para estos son cosas varones y aquí el chino de nuevo me puse pero bueno, aprendí a dominar esa máquina y por aquí entra vivo y por aquí sale sin pluma y por aquí sale sin pescuezo para acá te separa la mojeja limpia el corazón por aquí te corta muslo 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 y por aquí muslo con contra muslo 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 y cuando sale por allá salen las cajas en las postas en las cajas y todo sí eso costó 10 millones de dólares estadounidenses cuidadito que mi firma también está ahí varias firmas 10 millones de dólares estadounidenses se recortó esa maquinaria y se compró en a través del centro de negocio Shanghai Havana ahí en playa y la máquina viene de de Shanghai yo dije Shanghai porque pero en verdad de Shanghai Shanghai ya si esos chinos no tuvieran el cachito de p*** que tienen yo me hubiera templado varios chinos de eso porque como hay chinos pero hay que empatar catorce chinos para sacar un tolete de los que me gustan y yo estoy en un momento de mi vida que yo no estoy para pasar esos trabajos que ya en mi casa siempre hay aceite y mi mamá siempre tiene arroz brasileño ya esa época del sacrifice ya esa época del sacrifice conmigo no cuelen leer que yo lo que estoy es para lo que me queda por vivir en esta vida no 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 oye que no te estoy diciendo que no por favor desde que le metí a principito principito respetame esa la visión ya no quería ser famosa yo soy así la mano que me dice la cola fíjate si soy mala que el que me cae mal quiere tener una polémica conmigo directa y yo la he evitado porque eso sería el eclipse de reconocimiento público ahora fíjate si soy extremadamente exacta en mi estrategia casi maquiavélica que tengo un super comité apoyando a otro menino que ya va ganando resonancia y que inteligentemente escuchó mis cuestionamientos y los acató y entonces así sin enfrentarme a uno siempre voy a estar apoyando a los de la casualidad que aquí el pastor soy yo y el rebaño se mueve por donde vaya su pastor cuando termine ahí para que usted me haga una cámara te comparte conmigo para jugar hay que saber que yo soy ¿por qué? porque lo que más tengo es tiempo ayer mi tato me dijo hay una mujer que pasó por el lado de nosotros y yo la miré y él me miró y yo hice un esto con la cara y él dijo tiene una cara chivadona malísima que debe ser digo yo sin gas mala madre que de todo mala hija chivadona no tiene gente presa digo yo hay tanto pero a lo mejor es buena y dice es que en este país hemos visto tanta gente mala hasta la familia que ya para nosotros todo el mundo es malo y está en contra de nosotros y todo y tú eres mi refugio y tú siempre para mí para ti y coño por eso después le dije como has aprendido cabrón si me has enseñado tú eso es cuchillo para mi percuerzo pero no hay clápsulas legales que yo lo mantengo atado yo he tenido un suizo ay que cosa más rica chaco no es un pepillo te estoy hablando de un temanatemana timba timba te estoy hablando de un 47 para 52 pero una cosa de suiza es un es un es un malo ve aquellos ojos ya tú saben a los sinisba o a voy yo y aquel pelito rubio que se dio aquella risa de sinibida 69 eros y un morrungón chinambele a ti mambo chinambele 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 a o si cambo calambo chinambele y di ay bien de regla no te de maya ay no quiero más esto es mi oye que poder ay yo no quiero más esto es mi vida ay yo no quiero más esto es mi vida ay yo no quiero más ay yo me da bendita ay a los sinisbao ay me arrequete me arrequete ay maracá chis ay yo no me mataste mataste en el mundo ayúdame de madre que ella se juega ay 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 me paracata de nicenilopo alante mi ha habido plato fuente de pinardo y me han dicho hace poco porque mi hija me dijo para ir en cuanto tiro y el malo que bueno siempre me da mis 200 mis cosas mi amor y el malo confesoro confesoro agua agua confesoro oye el agua agua confesoro y el parino bruto olvidan el tema dame acá saqué la tarjeta pan pinche fuera 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 cortéla aquí abrí como abanico recogí y monté y le dije menos de 18 no lo quieres y le he hecho con tenina que te van a dar 20 mi joño padrino y le iba le dije que padrino era de pinca y mi hermano que parece que me tiene envidia no sé un día vamos a mor y unos negros cubanos ay ve a la finca medio los amo gracias thank you con la manito así como isabel segundo hay caminando y cuando toma la escala eléctrica dice mi hermano ay pítico pero tú te crees que clinton digo te saludaron a ti no a mí no a mí nadie me conoce ese es el problema yo soy se quedó se quedó se quedó no yo soy muy yo soy algo para la maraca yo saludo así como isabel con la manito fiscal te queremos oye oye a la canción thank you I love you thank you los amo gracias para con la manito y montar escalera eléctrica y el me dice y tico pero tú te crees ir al instrumento digo te saludaron a ti no a mí a mí nadie me conoce ese es el problema yo saludo a mi pueblo como a mí me dé la gana y yo estime conveniente porque todo el mundo sabe que como le gusta la yuca la vitivota pela pela la yuca como le gusta la yuca la vitivota pela pela oye se la come completa gorda pela pela oye que la blanda sabroso gorda pela pela oye que la guambo un puré gorda pela pela oye la yuca la vitivota pela pela oye que la blanda completa gorda pela pela oye el agua puré oye yuca para yuca dura pero no hablante no 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 hoy en día eso de la cusuri y todo eso pero en mi época oye era con leña papo el problema pero en esta parte la fiscan va a ser una pequeña reacción a la entrevista que hice con la santiaguira además está decirle que a la fiscal no le gustó para nada de hecho estuvimos hablando en privado y fue cuando y por eso decidí que no iba a tocar más el tema de la santiaguira una porque ya realmente ese tema como que ya aburre ya el papá de la niña habló ya ella ha hablado tres veces y entonces como se va un poco del contenido del canal aquí en el canal ustedes están acostumbrados a traer chismes de la fiscal chismes de la farándula o chismes de tinto pero cosas así calientes no dramas de familia que al final se tienen que resolver privados en familia estamos contactando con el bombi a ver si nos quiere dar una entrevista ya le escribí vamos a ver si acepta yo le había escrito al instagram y me contestó otra persona que fue que me mandó su número de bolsa entonces le mandé ahí un mensajito vamos a ver si acepta para que venga aquí con la fiscal el bombi la chiquita esa y yo para hacer una super que mega entrevista ahora todo depende del bombi vamos a seguir viendo a la fiscal que va a hacer su pequeña reseña y por favor apóyame el contenido ve dejándome tu like puedes dejarme un comentario puedes suscribirte para que me estés apoyando y por supuesto para que nuestro canal esté en movimiento a mí me gusta el programa La Mami TV Show pero La Mami TV Show a mí se me ha olvidado decirle que la gente en Cuba si tiene tiempo para ver esos programas tan largos y a lo mejor en Europa pero aquí en Estados Unidos yo no tengo tiempo para ver 42 minutos no puedo verlo complejo micrófono para ti pero es que a mí se me ha olvidado decirle a la fiscal que es que la mayoría de las personas que ven el programa mío lo utilizan como radio porque como la fiscal no pone cámara solamente pocas veces las personas van manejando o en lo que está en su trabajo lo están escuchando con los audífonos ahora cuando termine te voy a escribir la pena gracias por invitarme a tu canal por permitirme escucharle a la gente lo que ha pasado y aclarar muchas dudas y muchas cosas ella está como un potrero tranquila nunca estuve presa eso es mentira todo y bueno ella está como pregúntame y yo te voy a responder de acuerdo a lo que puedo decir Martín págame esto aquí y déjame esto aquí déjame decirte que desde la última vez que yo la vi a que la veo ahora ella está como desencajada ella ha perdido muchísimo peso ella tiene la psicología de una mujer que está haciendo droga consecutivamente te engancha no te sé decir qué tipo de droga pero de su psicología es un estufre paciente psicotrópico ¿cuánto fue la primera vacita que tuviste por la niña? gocha espérase que la santidad está mutiada está mutiada sí me muté un mentico porque el niño está con el motor y no me dejo ella tiene otro niño ¿qué fue lo que me preguntaste? mami ella tiene otro niño exactamente la primera cita que me envió el servicio social se comenzó del mes 9 del 2024 en septiembre y supuestamente tenía que el padre llevar la niña a un centro donde van los niños con una trabajadora social psicóloga etcétera y la madre nosotros dos no terceras personas ni nada y bueno yo estaba trabajando y llegué un poquitico retrasada porque en el concurso del de la calle si ella está en droga el tráfico mami que tráfico si ella no tiene carro no es por la niña no es por la niña tú podrás vivir con cualquiera pero con el sentimiento que yo tengo más nadie te va a sentir oye y van hecho eso no me ha ayudado vivir con ese hombre José Gómez Maren Santiago de Cuba debe haber cinco minutos más que tiene que cargar esta perra mi tiempo el padre recogerla y ahí se acabó ese tema yo tengo la niña cargada ya viene para arriba de mí y la trabajadora social la frena en la puerta pero ella entró al local donde yo estaba con la niña y le digo a la niña vamos con tremenda impotencia como que ella es la madre como que ella era la o sea de una manera muy grosera que el tiempo yo solamente había podido estar solamente con la niña menos de 30 minutos bastante pesa si tú la dejabas sola en un momento que es lo que pasa pero que tú dónde está el padre le acabas de asociar oye y ya que mi tiempo se había acabado que tenía que devolver la niña digo dónde está el padre por favor dónde está el padre la insistencia ella jamás a responder y le digo bueno como ustedes no van a decirme a mí dónde está el padre porque quien tiene que estar aquí escucha eso que si ella tuviera una buena relación conmigo eso cosa trigo y cosa y en segunda ella primero interfirió en una relación matrimonial niña aquí nadie interfiere en ningún lugar aquí la gente se va porque el ser humano está donde se siente bien entonces que somos en las amigas tú ya estamos tú era clienta de esa mujer la abogada le gustó tu marido tu marido estaba cansado de estupir la taza la taza taza donde ustedes vivían y un buen día le invito a una acción a tomarse un trago y fueron para casa ahí se la cita y tú sabes que el cita bueno me gata di y se quedó ahí yo no entiendo que haya ningún problema porque el ser humano aquí no hay que quitar a nadie si tú ser rico de verdad y fuera luchadora y hubiera estabilidad y no se hubiera ahí quien fuera que te llamó y te dijo eso cuál es la cantidad de amistad que tú tienes en el pueblo ese si a ti tú estás más vista allí en vez de agredarte esa cabeza darte un tinte o pasarte la plancha yo no sé y por ejemplo y si llegaste hasta aquí solamente me queda agradecerte y pedirte como siempre que te suscribas me dejes tu like tu comentario y me compartas para que nuestro canal esté en movimiento nos vemos en la próxima chao suscríbete a la mami TV show el mejor canal sin comparación para nula música y chismes tú lo sabes la verdad sin censuras aquí se escucha que en la mami TV la fiesta está que arte noticias candentes no hay nada no hay nada que se guarde de La Habana Miami el rumor se desplaza suscríbete y únete esta gran casa a la vez la primera chta la mami la 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 Gracias.